Extraña sensación Vacío está el lugar Donde te vi crecer El suspiro de mi voz Es la impotencia de saber Que ya no estás aquí Me cuesta respirar No puedo hacerme ver Que ya no hay vuelta más Que nada va a cambiar Ya todo terminó Ni nada quedará Pero aún puedo decir Que lucharé por ti Se mueve alrededor Lo noto dentro de mí Las ganas de vivir Las ganas de seguir Olvidaré llorar Recordaré sonreír Por ti voy a luchar Me cuesta respirar No puedo respirar No puedo hacerme ver Que ya no hay vuelta más Que nada va a cambiar Ya todo terminó Ni nada quedará Pero aún puedo decir Que lucharé por ti Será que es otra USB Que no hay vuelta más Y es así O sea Ramallah Es tra «me larga» No sé Poder Todo La ilusión me abandrú Creí perderme en el dolor Pero al verte llorar me hiciste convencer Que soltabas tú, sólo tú Y ese tiempo murió El pasado lo enterró Le rompó el dolor Que dejó la motivación He vuelto a ver Un claro en la oscuridad Y ya nada cambiará Le rompó el amor No me cuesta respirar Vuelto a ver un claro en la oscuridad Quiero ser el mismo que ayer Le rompó el amor No me cuesta respirar 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 No me cuesta respirar